Vía Pública No hace falta ser una pareja formal para que sea etimificado como un femicidio Bueno, la llamada ley Gabriela en honor a Gabriela Alcaíno y su madre Que fueron asesinadas por el ex pololo de la joven Mantiene las penas de cárcel desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo Pero establece nuevas figuras perales Como el femicidio por causa de género, femicidio íntimo Una serie de agravantes que elevan las penas Sin embargo, la ceremonia celebrada en el Palacio de la Moneda Esta mañana se vio empañada por los polémicos comentarios O la lectura polémica de comentarios del presidente de la República en su discurso El mandatario expresó que, comillas A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar Sino también la posición de las mujeres de ser abusadas Esta frase, que si la pongo solo así, sin escucharla completa Bueno, genera mucha polémica Y de hecho la generó de manera inmediata Ya que el jefe de Estado no solo hizo énfasis en la culpabilidad del abusador Sino habla de que tenemos que educar a las mujeres Para que saquen la voz Para que no se queden calladas Para intentar así aclarar más casos de violencia Y así con ello poder terminar de una vez por todas Con algo que, francamente, no se comprende Escuchemos las declaraciones del presidente Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar Sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas Tenemos que corregir al que abusa Y también tenemos que decirle a la persona abusada Que no puede permitir que eso ocurra Y que la sociedad entera la va a ayudar a respaldar en denunciar Y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo Bueno, después de esta ola de crítica Si usted escucha solamente eso Bueno, se generan unas críticas, ¿no es cierto? Y después entonces el presidente de la república De hecho interrumpió una reunión, no entiendo, en la que estaba Y salió a dar nuevas declaraciones Para rectificar, explicar y aclarar sus propios dichos Hoy promulgamos la ley Gabriela Que permite fortalecer la capacidad de la sociedad De proteger a las mujeres contra todo abuso o violencia que puedan sufrir Y además permite castigar con mayor severidad a los agresores Quiero ser muy claro La posición de nuestro gobierno es tolerancia cero Contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres Y por eso llamo a todas las mujeres de Chile A denunciar de inmediato Cualquier riesgo o cualquier amenaza Contra su integridad Contra su vida Para que puedan recibir en forma oportuna y eficaz La protección del Estado Esa es la posición de nuestro gobierno Y porque creemos que las mujeres Y los hombres Tenemos absolutamente igualdad De derechos, de oportunidades Y de dignidad Ahí entonces está aclarada la polémica Por frases que no fueron bien expresadas Y no muy bien comprendidas Pero lo que está claro es que no hay No hay matiz alguno que pueda explicar violencia alguna Contra nadie Contra la mujer tampoco naturalmente Especialmente contra la mujer En el contexto de esta nueva ley Vamos a... Claro, porque el tema de la violencia general Contra la mujer es no El asunto es que la violencia contra la mujer Tiene un arraigambre cultural Que hay que erradicar Hay que sacarla de la cabeza En esta sociedad y en muchas otras Por eso es que es más difícil Porque lamentablemente Hay arraigada una cultura violenta Del femicidio Que hay que erradicar brutalmente Y sin matices Y sin matices así Y en ningún momento Ni en el pololeo, ni en el matrimonio Ni en ninguna situación Así que esta es una ley muy bienvenida Vamos a entrar en el tema de la economía Que también fue noticia desde muy, desde muy temprano hoy Pero antes yo le quiero preguntar Porque la economía tiene dos patitas ¿No es cierto? Tiene la crisis interna La situación interna de la economía Y tiene una situación que apareció desde afuera Siempre Chile en la economía Están abiertas Están demasiado expuestas A lo que ocurre afuera Con el coronavirus, bueno Ocurre O la más bien la pregunta ¿Ocurrirá otro tanto? La pregunta concreta es Si podrán revertirse los efectos del coronavirus En la economía mundial Déjeme decirle que el ministro de Hacienda Esta mañana dijo que afortunadamente Son muy acotadas Los efectos que ha tenido hasta ahora Y que a lo mejor, bueno Depende como, si nos cae la mano Como nos va a caer Pero ¿Podrán revertirse los efectos del coronavirus En la economía mundial? Si o no Es la pregunta que está planteada en el Facebook Y nuestros invitados de hoy Justamente un panel económico Que nos van a tratar de explicar Y vamos a tratar de debatir Y conversar sobre estos dos fenómenos Pero fundamentalmente el interno Alejandro Larcón es economista Profesor de la Universidad de Chile Alejandro, gracias por estar aquí Muy buenas noches Buenas noches Matías, gracias Y Claudio González es director de Inversiones GH Capital Invest Muchísimas gracias por estar aquí Claudio, buenas noches Hola, buenas noches Matías, gracias Partamos por el factor interno Interno, Alejandro Un IMASEC de 1,5% Para el mes de enero Es un mes O es una buena noticia Yo lo escuchaba a quien decir Bueno, tenemos que estar Con una mentalidad muy mediocre Para estar alegrándonos Por un 1,5% Del índice mensual de actividad económica Para enero ¿Tú qué opinas? Bueno, yo pienso que una buena noticia Porque sigue la inercia De lo que vimos en diciembre Con un 1,1% Cuando se esperaba que a lo mejor Iba a ser negativo Negativo Pero Esto recoge una trayectoria Más larga Que empieza Con el estallido social En octubre Cuando la economía cayó Un 3,4% Después de noviembre cayó 3,3% O sea, ya había recorrido Casi 7 puntos Por lo tanto Pasar de una caída consecutiva Que suma 7 puntos A un crecimiento de 1 Son 8 puntos Por lo tanto Yo saludé ese Y dije que había una causalidad Que lamentablemente Está volviendo a Chile La causalidad es la violencia La falta de Estado de Derecho La incapacidad de la autoridad Por detener esa violencia Restituir el orden público Y se notó mucho en diciembre En enero Nuevamente tuvimos Prácticamente escaramuza Sí Bajó considerablemente Alguien lo midió En el propio gobierno Claro Pero Ahora estamos En febrero Que lo vamos a conocer En febrero Vimos Y lo vamos a conocer En abril Que nuevamente empezó Y yo por lo tanto Desde aquí Vaticino Una caída No negativa Pero va a ser Un IMASEC más bajo Más bajo que este 1,5% Más bajo que este 1,5% Y creo que en marzo Si continúa El preludio Que hemos visto Hoy día Hace poco rato Yo venía conversando Con una radio Como dicen Una radio amiga Sí Radio Viva Viva Te escuché Y Y las noticias Eran muy malas Cierres Anticipadas estaciones Gente muy asustada Entonces La pregunta Que se hace Uno Yo como simple ciudadano Esto no es posible Que siga ocurriendo Y una responsabilidad Enorme La autoridad Por detener Porque esto tiene Efecto económico Ciertamente Tiene efecto Sobre la democracia Sin duda Pero tiene efecto Económico Tiene efecto En el empleo Y después podemos expandir En las economías domésticas Por lo pronto Así es Claudio Es una economía resiliente La chilena Porque en octubre En noviembre En diciembre Decíamos Bueno Menos 3,3 Menos 3,4 Nos fuimos en picada Hacia abajo Sin embargo El IMASEC de diciembre Ya fue 1,1 Fue Sorpresivo Ahora Este 1,5 Sorpresivo O es resiliente O no era para tanto Te dirán algunos Yo creo que todavía Esperaron Uno o dos meses más Para poder responder Bien esa pregunta Ojalá sea así La respuesta sea Que sí Pero Por el momento Tengo la impresión De que hay Y creo que lo conversamos En una ocasión anterior Hay todavía Muchos proyectos Que se suspendieron Durante el último trimestre El año pasado Pero que no se Descartaron Sino que se suspendieron A ver qué pasaba Y los primeros meses Al menos Enero de este año Fue más tranquilo Se retomaron Algunos de ellos Me toca participar Con la empresa En donde Se retomaron Proyectos Que se habían dejado Pendientes El último trimestre El año pasado Proyectos importantes Por lo tanto Ha habido una especie De vuelta A la dinámica Que hay que ver Y yo consigo Con Alejandro en esto Hay que ver Si es que Podrá continuar La locomotora En adelante Más allá de marzo Porque Como todos sabemos Todo aquello Que provoque incertidumbre La violencia Entre ellos Pero también El camino futuro Cómo la gente Se va a tomar Lo que venga Independiente De cuál sea La opción política Que predomine Y la opción Del plebiscito Que vaya a ganar Lo que va a ver En adelante Es una cierta Incógnita Que tiene que ir Dilucidándose En el andar Por lo tanto Eso también va a agregar Pelos en esta sopa A esto le sumamos Lo externo Pero estamos hablando Por el momento Lo externo Y desde luego Que hay incertidumbres Que yo creo Que se van a ver Un poco más plasmadas En febrero y marzo Esta pregunta Para los dos Que es económica Pero también Es bien política Yo lo escuchaba Así parando la oreja Porque no me lo decía A mí A un empresario Hace un mes y medio Aproximadamente Que lo comentaba A otra persona Le decía La culpa Es también De los Él era derecha Decía La culpa es nuestra Y tú le decías Pero por qué La culpa es nuestra La culpa es En 80% La culpa es nuestra ¿Y por qué? Porque nosotros Los empresarios Nosotros El establishment Estábamos hablando Sobre Estábamos en otro mundo Le decía Estábamos hablando Si el salario mínimo Debiera subir De 301 a 304 O de 301 a 306,5 Y que pudiera afectar La verdad que esto Esto es otra cosa Estamos hablando De que hay que dar Un paso realmente Potente En igualdad En oportunidades En romper el chanchito En hacer esfuerzos Y no estar Pirquineando Peso a peso Y eso ha generado Mucha molestia ¿Comparten ese juicio? De que estábamos Con un análisis económico Muy mezquino Muy chico Muy de caja chica Mire Yo creo que Que no es un juicio Justo Porque Compartiendo El análisis Que haces tú De que tal vez La justicia Se debería Haber Vilumbrado antes Y por lo tanto No haber tenido Ese pirquinero Me gustó Te pongo un ejemplo Perdón el ejemplo Antes de iniciar Toda la A partir del 18 de octubre Toda la discusión Del aumento En el pilar solidario Era Como vamos a rajarnos Disculpen el chilenismo Nos vamos a rajar Y van 10% 10% Y hacía Apavientos Toda la autoridad En general 10% De reajustes Fantásticos Realmente Ya se aprobó El 50% Pero Se podía Y el país No se descalabró Entonces No sé si se descalabraba Todavía Porque lo que estoy viendo Yo es que el déficit Se está yendo a las nubes Y eso va a tener consecuencias En el futuro Pero Yo creo que más allá de eso De hecho el punto A ver El pirquinero Acá Lo más importante Y yo no voy a aceptar Ningún otro tipo De situaciones En la ciudad Es la violencia La violencia Es inaceptable La violencia Está ahogando A Chile Porque en democracia Existen mecanismos Para llegar a soluciones De todos Y la violencia Se ha desbordado En este país Se ha desbordado Por grupos organizados Me decían Que en el metro Estoy hablando Hace pocas horas atrás Habían niños De 15 años Provocando disturbios Y tratando De provocar Una situación Como la que ocurrió En octubre De una vez por todas Aquí hay grupos organizados Que el gobierno Es incapaz De atajar Esa es la verdad Y eso puede tener Muy malas consecuencias Y no solo destrozar La economía Destrozar la democracia Pero vamos Aislemos la violencia Para el análisis Porque si supongo Que esto se logra acotar Y el control Del orden público Se retoma Hay que mirar Qué tipo de economía Queremos hacia adelante La economía Que crece Dándole 10% A los pensionados De 130 mil pesos O queremos Un esfuerzo Del 50% A un pilar solidario Sí Yo tengo la impresión De que hay Que verlo Desde dos perspectivas Aquí Matías Una es Que efectivamente Nos acostumbramos Tal vez durante muchas décadas A vivir En un país Que tenía Indicadores Estupendos Macroeconómicos Estupendos Que son muy buenos Mantenerlos Teníamos equilibrios Fiscales Verdad Teníamos una política Monetaria Muy bien manejada Muy sana Solía en el sistema Financiero Muchas cosas Que son muy Importantes Pero que se notan Poco en la vida Cotidiana Entonces Probablemente Ahí hay una desconexión En donde tal vez Muchos No logramos Explicar Cómo Todo eso Que parecía Tan etéreo Se transformaba En algo Que era La vida Común y silvestre Que podía Transitar en tranquilidad Y ahí se Enlaza un poco Con esto Que comenta Alejandro Que la vida Transitaba en tranquilidad Porque habían bases Que se cuidaban Y probablemente La búsqueda Del pirquineo Que tú llamas Pero que yo Es la cuenta De la paquetera Pero que de alguna manera Trata de evitar Desequilibrios Que traten Que vayan a ser Poco sustentable Ese entorno Era lo que tratábamos De cuidar A lo mejor Nos olvidamos De la cotidianidad Y tratamos De cuidar Demasiado De ese equilibrio Pero ese equilibrio Y ahí Quiero hacer ese punto Ese equilibrio Es muy importante Para la cotidianidad Esas son discusiones De fondo Cuando se isla La violencia Que vamos a tener Que sentarnos A discutir Si queremos Un Estado Que es capaz De dar Mejores Pensiones A los que tienen Pilar solidario Estamos hablando De pensiones De 130 mil pesos O somos capaces Por ejemplo Del que tenga Salario mínimo Que tenga Un ingreso mínimo Garantizado 360 mil pesos No estamos Que menos de la mediana De lo que gana la gente Entonces ¿Qué tipo? ¿Qué estructura De economía queremos? A mí me parece bien Me parece bien Buscar Más equidad En este país Pero Dicho eso El principal índice Que hay Para medir La distribución Del ingreso El índice de Gini Había llegado A números Que no habían sido Conocidos antes Y siempre me viene A la cabeza El caso alemán Porque Nosotros Sin reforma tributaria Sin otras mediciones Tenemos el mismo índice De Gini Que Alemania La diferencia Es que cuando se aplican Los recursos A los bienes públicos Que es la discusión Que hay acá Porque Esto no es solo ingreso Esto es Educación de calidad Salud de calidad Previsión de calidad En Alemania El índice de Gini Mejora A la mitad Y nosotros Con todos los recursos Que hay Alguien me decía Que en salud En los últimos 10 años Se había gastado Como nunca la historia En educación Lo mismo Pero ¿Por qué no mejora? ¿Qué es lo que falta En la reforma? Mirando a los economistas Y ese tipo de cosas No es la que acaso Debería sentarse En el nuevo escenario En el que tú le dices Mucha incertidumbre ¿Acaso no hay una oportunidad Para reestructurar El Estado Por ejemplo En una conversación Constitucional? Es decir Lo que hoy Para algunos Es incertidumbre ¿También puede ser Una oportunidad Para estar en otra etapa Del crecimiento Del Estado Con un Estado Más moderno Más eficiente? Sin lugar a duda Sin lugar a duda Que es una oportunidad Para repensar Muchas cosas El gran problema Que yo veo aquí Es que Cuando uno Trata de discutir Pero teniendo No la lógica Racional E intelectualizando Para diagnosticar Un problema Sino que básicamente Lo que se está haciendo Es imponer Moralismos Y revisionismos Históricos Que puedan En esta oportunidad Cambiar O reescribir Historia Estamos en un problema De no poder Diagnosticar adecuadamente Y no poder Y no poder Llevar a la práctica Un diagnóstico Intelectualizado Racionalizado Y que nos permita Institucionalidad Más clara Hacia adelante Entonces Mi punto es Estamos en ese punto En donde podemos Y tenemos una oportunidad El problema Es que No veo que haya Demasiada gente Intentando Intelectualizar Racionalizar Diagnosticar adecuadamente Para poder De ahí Entonces Emprender La política La política Y el diseño De política Adecuado Entonces Si ese fuese El caso Yo creo Que tendríamos Una oportunidad Que con mucha Probabilidad La podríamos tomar Y tener Una institucionalidad Mejor Pero si no es el caso Tenemos un riesgo Grande De dañar La que tenemos Y Eventualmente Colocar algo Que no sea mejor Que lo que teníamos Entonces Ahí está El gran problema Que veo en este momento Hacia adelante O sea Esa es la incertidumbre Si vamos a tener Razonabilidad Para sentarnos A conversar No que sea malo Sentarse a conversar Per se Porque A diagnosticar el problema A mí me parece Que aquí hay poco diagnóstico Hay mucho de Moralismo Mucho de Revisionismo Mucho de Y que puede estar Desde la perspectiva moral Desde la perspectiva ética Puede ser Bastante razonable Y puedo estar muy de acuerdo Con muchas cosas Pero Si yo quiero Un mejor país Y una mejor institucionalidad Lo que tengo que hacer Es pensar Tratando de evitar Precisamente La emocionalidad Y la irracionalidad Alejandro Sobre esa Bueno Yo Sobre la oportunidad Yo creo que Hay una oportunidad De ser un mejor país Sin duda Esto ha remesido A toda la sociedad Pero me gusta Lo que dice Claudio No nos quedemos En los slogans Hay entre paréntesis Un libro maravilloso De Jorge Edwards Esclavo de las consignas Así se llama Que lo recomiendo Que fue su pasado En el partido comunista Él fue comunista Pero después Esclavo de las consignas Entonces Me gusta esto De Vamos Al fondo Del asunto ¿Cómo hacemos Un estado Mejor Que mejore El índice De Gini Con los recursos Que tenemos ¿Por qué? Porque acá Se ha abierto Una caja de Pandora Con la deuda pública Como cualquier unidad económica La deuda Resulta la diferencia Entre los ingresos Y los gastos Cualquier unidad económica Que gasta más De lo que produce Necesita a alguien Que le preste la diferencia Familia País Cualquiera Son los acreedores Entonces Nosotros hemos ido Haciendo crecer La deuda pública De una manera Espelunante Diría yo Pasamos Durante la administración Bachelet De un 14% El PIB Al 24% El PIB Cuando llegó Piñera Trató de estabilizar Esto Y llegó Un 27 Pero después De todo esto Que se ha producido ¿Un 40? No, todavía no Está cerca Del 30 Pero sigue viajando Sigue viajando Y los compromisos Que hay de aquí A los próximos 5 años Van a llevar la deuda A un 40% Al PIB Y el porcentaje A mí no me importaría Tanto Si no es como dicen Los clásicos De esto Lo que enseña El libro De macroeconomía De Gregorio Que me gusta mucho Que es mi colega En la Universidad de Chile Que es la velocidad De crecimiento De la deuda Y hay Una asociación Con un estafador Que vivió En Estados Unidos En Boston A principios del siglo XX Ponzi Que explota 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 la solvencia Él lo hizo Con las pirámides Pero acá es lo mismo Si esto explota Quiere decir Que los países Entran en default Y por eso Los daños Sobre la población Son mucho mayores Si vamos a llegar A unos 120 mil millones De dólares De deuda Y hace pocos años atrás Teníamos unos 34 mil millones De dólares El salto Es demasiado rápido Demasiado grande Y requiere Que el Estado Sea eficiente En gastar los recursos Y darle calidad A la educación A la salud Y a la previsión Ustedes son economistas Yo siempre lo pregunto Pero el sentido común Me indica Que el estar Muy endeudado No necesariamente Es un problema Si es que yo tengo Capacidad de pagarlo Y si se adeuda Yo la invierto bien Como cualquier unidad económica ¿No? Y siempre que no haya Un shock externo Claro Pero si yo puedo Seguir pagando Y con la plata Que me ha prestado Mi acreedor Yo la estoy invirtiendo Bien para crecer Bueno Bienvenida deuda Siempre que tu acreedor No se asuste Porque si no te quitas Se asusta Aunque tú puedas pagar Te quita la plata A propósito De sustos Y con esto quiero cerrar ¿Cuál es el efecto Que le ven ustedes Al coronavirus? Yo así como Así a ojo de ciudadano El efecto es que El paliativo ¿En Chile? Claro Porque el paliativo De un coronavirus Es frenar la actividad Separarnos Que no nos juntemos Que tú no vayas a trabajar Que tú no tengas clase Que tú no salgas de la casa Bueno ya tuvimos algo de eso En el último trimestre El año pasado Fue una especie de coronavirus Pero sin el virus A ver ¿Cuál es el efecto? Poca actividad Poca conectividad Gente trabajando Medias jornadas O trabajando a distancia En jornadas parciales Universidades cerradas Durante mucho tiempo Actividades académicas Cerradas durante mucho tiempo Alejandro Tú lo debes haber vivido Yo no me di En la universidad Es decir Ya tuvimos El último trimestre El año pasado Algo que se parece mucho A lo que eventualmente Puede estar viviendo Italia hoy día O lo que vive China Desde hace ya Un par de meses Por tanto Lo que el coronavirus Puede traer consigo Bajo el brazo Es una extensión De lo que ya tenemos Y eso Es muy peligroso Porque podría alargar Esta Esta sensación De inactividad Por un semestre De China Chile cae un tercio Chile cae un tercio Es decir Si China cae tres De aquí a fin de año Chile va a caer un punto Y el último IPOM Nos informó Que la trayectoria De la economía chilena Nos llevaba aproximadamente A un 1% de crecimiento O sea que haríamos pato O sea Los chinos nos comen todo Los comidos con los servidores El virus chino Nos come todo el crecimiento Pero tenemos que agregarle Lo otro que estamos hablando Al comienzo El impacto De la inestabilidad La inversión Yo creo que va a caer 5% El consumo Dado que está aumentando El desempleo Va a ser Con una trayectoria A lo mejor Levemente negativa Pero el virus Contribuye en la caída Un punto Yo creo de aquí A fin de año Pero tú estás hablando Del virus en China Del virus chino El efecto en China Del virus en China No, no Yo estoy hablando Del efecto económico De cuánto nos pegan En el crecimiento Pero tú estás hablando Del efecto económico De lo que ocurre en China Con el virus en China Me pregunta Si llega a Chile Sí Ah, el virus Tú estás hablando de salud Yo estoy hablando Del crecimiento Sí, pues No, pero Tendrías que sumar Sí, pues Que en Chile Tengamos virus Si en Chile se produce Tendrías que nos Adicionalmente Pero yo creo que ese efecto Va a ser bastante acotado Yo también Yo creo que aquí El efecto No viene por el lado De la salud En Chile El efecto va a venir Por el lado del impacto Porque nosotros somos Grandes clientes de China Somos chiquiturres Pero China Es la segunda economía Del mundo Es el 20% Del PIB mundial Con Estados Unidos Son casi la mitad Del PIB mundial Entonces Estamos hablando De cosas mayores Si China se viene abajo Y no No hemos hablado aún De que en Estados Unidos Pueda desplegarse Todavía el coronavirus Un poco más Hasta el momento Hay 6 personas Muertas solamente Pero podría haber Algún efecto mayor Que implique algo adicional A esto que ya Estamos diagnosticando ahora Claudio González Director de Inversiones GH Capital Invest Muchas gracias por estar aquí A ti Matías Muchas gracias Alejandro Larcon Economista Profesor de la Universidad de Chile También gracias por estar aquí Gracias Matías Buenas noches Buenas noches Hacemos una pausa La pregunta del día ¿Podrán revertirse Los efectos del coronavirus En la economía mundial? El 58% cree que sí El 42% cree lo contrario Hacemos una pausa Y ya volvemos Aquí en Vía Pública Ya estamos de vuelta Aquí en Vía Pública Y el coronavirus Ya desde la mirada Más científica Desde la mirada Más desde la salud Directamente Cómo se comporta Esta epidemia O pandemia A nivel mundial Estará a cargo En este segmento De Pablo González Que es académico De la Universidad Católica Investigador Del Instituto Milenio De Inmunología Pablo gracias por estar aquí Muy buenas Muy buenas noches Encantado de estar aquí Gracias Pues igualmente Yo había estado con Pablo Hace un tiempo Pero debo reconocer Que entre medio Pasaron las vacaciones Entonces yo no me acordaba Exactamente En qué momento Habíamos conversado Y Pablo al entrar Me recuerda algo Que es bien impactante Pablo recuérdanos tú mismo La fecha Creo que es entonces El 21 de enero 21 de enero De enero Habían 200 casos Y 4 muertos En China 200 y 4 muertos Hoy en día Hay 3.000 muertos Y 90.000 casos Confirmados Y 90.000 casos En el mundo Antes estaba solo en China Así es Solo en una ciudad De China ¿No es así? Así es Y hoy día está Extendido por los 5 continentes Así es Todos menos Antártica Ya Y China está preocupada ahora De la importación De nuevos casos China ha logrado reducir Los casos internos Dramáticamente Ha hecho un excelente trabajo De hecho ejemplo Para el resto del mundo De las medidas Que tomaron Sumamente extremas Medidas que en otros países Pueden tomar Pero que ha demostrado ser eficaz En el fondo En contener El brote interno De este virus Y están preocupados ahora De que Eventuales Contagiados Desde Italia Por ejemplo Otros países Irán Corea del Sur Pueden entrar en nuevos casos A China Y crear nuevos brotes Pablo Hemos visto Toda la trayectoria Pero también Cada cierto día Nos desayunamos Con noticias Que no esperábamos Desde la ignorancia Pero también La ciencia No lo adelantó Por ejemplo Hemos visto Personas que han recaído O sea gente Que supuestamente Se había sanado De su virus De su resfrío Digámoslo porque Este apareció A una influenza Se mejoró la influenza Y dos semanas después Lo volvió a tener Eso primero Hemos visto gente O sea Sabido de gente Que tiene el virus Y que no ha viajado Ni ha tenido contacto Con personas De los países Infestados Entonces Dicen Bueno Entonces a lo mejor Estaba Hice un caso Un sevillano Entonces parece Que el coronavirus Estaba aquí Antes de que esto Fuera conocido Cuéntanos esta novedad Hay algunos casos Excepcionales Que la verdad Van a ser casos Estudios Creo yo No son La regla general Sino son más bien La excepción Y esto también Ha ocurrido con otros virus Por ejemplo con ébola Se descubrió mucho tiempo Después de conocer ébola De hecho ya En etapa avanzada Del brote que hubo en África De que ese virus Por ejemplo Se alojaba en el ojo En el ojo de las personas Y permanecía activo En el ojo Porque a una persona Le cambió el color del iris Descubrieron que el virus Estaba ahí latente Entonces Son casos excepcionales Que en fondo Casos estudios Que nos ayudan a aprender Más sobre estos virus Y sobre particularidades Que se dan en algunas personas Y después se descubre Por qué se dan a esas personas Y que hace que Que haya esta diversidad De manifestaciones El otro aspecto Mencionas tú Tiene que ver un poco Tal vez con la Con la incubación del virus Hay personas que Aparentemente Han tenido el virus Y ni se han dado cuenta Han tenido efectos Muy leves Y por tanto Son buenos transmisores Del virus De forma silente Y por tanto Podían introducirse Haber el virus En algunos países Sin que se hubiese notado Sin que se hubiese pesquisado En la frontera Si llega una familia De Italia Hoy a Chile En el avión de la mañana Y Les toma la temperatura De hecho Conversé con una persona Que venía llegando Con su familia Le tomaron la temperatura No tenía Ni él Ni ninguna De las otras personas Temperatura Los hicieron Hacer un catástro Un poco Desde donde venían En fin Decían Que venían de Italia Y bueno Después se fueron Y creo que eran Cuatro personas Cinco personas Entonces Algunos se fueron A qué sé yo A su trabajo Otros se fueron A su Eran niños Todavía al colegio O no sé Si habían entrado Y eventualmente Lo tienen latente O lo tienen silente Como dices tú Entonces estamos controlando ¿Se puede controlar? Porque a lo mejor A esa persona Se le manifiesta Pasado mañana Sí La mayoría de los casos Se ha mostrado Que sí se puede Siempre también Hay una advertencia A la persona Que tiene este potencial riesgo De ser un portador Del virus De que Tome automedías De ir controlando Su temperatura Y realmente pesquisando Si se siente distinto Al día anterior Si es que se siente Particularmente No sé Afiebrado Y en esos casos Que tome la medida De en fondo Autocuarentenarse De hacer una autocuarentena O evitar la exposición O la interacción Con muchas personas Pero muchas Estas prácticas Dependen en fondo De la persona De la conciencia De la persona Te voy a poner el caso Pablo Tú llegaste hoy día En la mañana de Italia Tú no has presentado Ninguna molestia Ninguna temperatura Nada Si tú dijeras Yo quiero ser súper consciente Con los que me rodean Y estamos hablando De muchas personas Usted vaya al aeropuerto Y vienen aviones Llenos de gente Que Un altísimo porcentaje Viene de países Donde el coronavirus Ya está presente Es decir Estamos hablando Solo de Italia Estados Unidos Hay pocos Pero hay China Viene mucha gente De Italia O que han pasado por Italia Muchos ¿Tú qué harías? No tienes ningún síntoma Yo tengo la suerte Por mi trabajo académico Yo puedo decir Que por precaución Me voy a llegar en casa Podría hacerlo Ya No todos pueden Seguramente Tú eres una persona Que tiene que ir al trabajo ¿Qué harías? ¿Qué medidas tomarías? Bueno Me controlaría todos los días Mi temperatura Del primer momento Que me siento Más o menos febril O incómodo Me quedo en casa O sea Lo primero Es tratar de evitar La concurrencia Espacio masivo Donde yo pueda transmitir Este tipo A otra persona Entonces Desde el momento Que me quedo en casa Tengo que ver Cómo progresa Esta manifestación Clínica sobre mí Si es que el asunto Me empiezo a sentir Realmente mal Y ya estamos hablando De otro cuadro Otro asunto Exacto Y ahí ya En fondo Hay que Idealmente Buscar un teléfono En contacto En el Minsal En la página del Minsal Que tiene la página Muy bien desarrollada En el tiempo Sacando muy buena Información Sobre Derribar algunos mitos También Como Informar que se está Haciendo activamente Como medida del gobierno Y consultar Si es que Que es medida Seguir de ahí en adelante Lo ideal es No ir al hospital A menos que realmente Sea necesario Y también Una persona Que tiene la manifestación Del coronavirus La idea es que no Vaya al hospital A transmitirle el virus Que están en la sala Espera ¿Puede ser que tú Te contagies Y que no se te manifieste? O sea que lo tengas Pero nunca se despierte En tu organismo? Bueno Que tarde o temprano Se va a ir de mí Estos virus son persistentes Ya No son virus que quedan De por vía Como algunos otros virus Los virus herpes Claro Se quedan de por vía Y hay muchos virus herpes Y todos tienen al menos Un tipo de virus herpes Estos virus se resuelven En la sala larga El sistema inmune Le gana Logra erradicar El virus del organismo Entonces Es posible que yo tenga El virus y no tenga Los síntomas No tenga los síntomas Más graves Tú estuviste en Irán La semana pasada Tienes el virus No lo sabes No se te ha manifestado Nada ¿Cuánto tiempo puede vivir En tu organismo Este virus Hasta que muere? Sin que se haya manifestado En un coronavirus El tiempo es bastante amplio Se ha calculado Entre 2 y 10 días 2 y 10 2 a 10 días De incubación Hasta los síntomas O hasta que ya no se den Los síntomas Y se resuelve La persona lo controla Hay que recordar aquí Que 8 de cada 10 No sufren manifestación Clínica severa Aunque lo hayan tenido Sí No resuelve Y esa persona Para ella quería ir Yo lo tengo Más no se me manifiesta Y a lo mejor no se me va a manifestar Nunca Nunca supe Y yo ¿Puedo contagiarlo? Depende de que tan Productivo soy de virus O sea Si yo pongo toser Astornuar El virus manifestándose En fondo Tratando de pasar a otra persona Sí Pero acuérdate que yo No se me manifiesta O sea Sí En esos casos Es bastante menos probable Significa que también la carga viral Que yo contengo No es suficientemente alta Mi sistema inmune Le está ganando al virus Y por tanto El virus no tiene esta posibilidad de salir Ah ya O sea No debiéramos esperar Que alguien Que no manifieste el coronavirus Pueda contagiarlo Exacto Aunque lo tenga Exactamente El típico individuo Altamente contagioso Es el que está con rinorrea Con secreción de sal Que está tosiendo Está estornuando Está estornuando mal ¿Cierto? Está tocando la superficie Está haciendo todo mal Estornudar mal Es estornudar así Exactamente O abierto Eso es malo O abierto ya Eso es mal Es mal educación Pero además es malo Desde el punto de vista del virus Y hay que hacerlo así La parte interna del coax Sí Lavarse mucho las manos La mascarilla En fin Alcohol gel también puede ser Si no hay jabón Es por lo visto Este respecto del SARS ¿No es cierto? Por ejemplo Que es un antecesor Es mucho más contagioso Pero mucho menos mortal Así es Explícanos Pablo Bueno eso sucede con este Y otros virus También sucede por ejemplo Con el virus La pandemia influenza La influenza porcina Fue sumamente contagioso Eso lo tuvo medio mundo Exactamente Lo tuvo medio mundo Pero no era altamente letal Por suerte Entonces esta combinación Generalmente se da Siempre uno o el otro Y tenemos casos como ébola Que es un virus muy letal Pero también no muy contagioso A menos que se manipule Realmente mal A la persona afectada Y el caso aquí Se repite Con un virus No tan letal Pero altamente infeccioso Cuando hablamos de un virus Altamente letal El ébola ¿Qué porcentaje de mortalidad? Hasta 50% El MERS tiene un 35% Que es un virus emparentado Con este COVID-19 Y el SARS un 10% Y este un 0 2% 2% Esto un 2% Y esa es la mortalidad Así es Entonces uno de cada seis Va a manifestar Síntomas pesados severos Que van a requerir Asistencia probablemente Al hospital Perfecto Y un 2% Va a tener letalidad Y esto se ha ido Observando que son más bien Los adultos mayores Eso Personas que tienen comorbilidad Que tienen asociado Otras infecciones Otras problemas congénitos Cardíaco Pulmonar Hipertensión Diabetes En fondo el mismo grupo de riesgo Que se les pide vacunarse Contra influenza Entremos en eso De la mortalidad Y hagamos un zoom Sobre la mortalidad Mismas Y la dividimos En segmentos etarios Entiendo que en niños Muy chiquititos No Prácticamente no hay No hay mortalidad Así es Y estuve leyendo Que del 70 años Hacia arriba 14,5% Es decir Toma Toma Ya proporciones Bastante Claro Pero de los muertos Es la mayoría De los muertos La mayoría son Adultos sobre 50 años Y de esos muertos La mayoría sobre 50 Y muy focalizado Sobre 70 O sea Es decir Hay una relación directa Por la edad De esas personas muertas Hay ya información ¿Qué porcentaje Tenía una enfermedad De base Lo suficientemente complicada? Generalmente ha sido alta Ha sido gente Hecho en Estados Unidos Lo que está ocurriendo La mayoría de las muertas Ahora creo que 4 de los 6 casos Son en una casa de cuidado En fondo Y gente que Estaba delicada Exacto Con 50 años O sea Tampoco no hay gente muy edad Pero que tenía Alguna otra condición Que requería Un cuidado especial Entonces este virus Sin duda se aprovecha De alguien que no tiene Un sistema inmune ¿Cierto? En buen estado Y a esa persona La afecta mucho más Que a una persona sana Que tiene un buen sistema inmune Si el 21 de enero Que conversamos Había 200 casos en el mundo Y hoy día hay 90 mil Y vemos que No sé Solamente Latinoamérica México, Ecuador Brasil No sé si Colombia No, Colombia todavía no No, Colombia no Y uno dice Bueno, es cosa que llegue A Perú, a Colombia A Chile A Argentina A Uruguay Y así en otros continentes ¿Cómo en estos virus ¿Cómo se logra El punto de inflexión? ¿Cómo el mundo logra El punto de inflexión? Porque parece que fuera Solo creciente Sí, el punto de inflexión Se ha demostrado Que existe un punto de inflexión Para este virus Y está en nuestras manos Por así decir En el control que podemos hacer Medidas que se pueden tomar De aislar a aquellos Que están infectados Y evitar la aprobación Y contactar a aquellos Con quienes estuvo Este virus Y es por eso en parte Al parecer El hecho de que La Nación Unida La OMS No ha querido declarar pandemia Había hortas discusiones En torno a esto ¿Por qué no declaran pandemia Si acabamos de decir Que el virus está presente En todos los continentes Salvo la Antártica Es como para declarar pandemia Y en parte Porque no quieren En fondo comunicar Como que ya se ha soltado La esponja Que ya no hay vuelta atrás Que esto es irreversible Que va a estar en todos lados Sino que todavía Hay una oportunidad De que podamos controlarlo Y está Derechamente En nuestra capacidad El tomar buenas medidas El poder contener el virus Y evitar así Una propagación masiva Y de ahí en gran parte La razón por la cual No se declara la pandemia Vemos la prueba Por ejemplo Traigamos el asunto a Brasil Que fue un caso A fines de la semana pasada No sé si se ha producido otro Creo que han tenido más casos Sí Pero No creció de manera así Explosiva No tenemos mil casos en Brasil Exacto Están muy atentos Se lo pesquisaron Obviamente Y es un país inmenso Sí Ahí podríamos ver Que se disparó Y no se disparó En Ecuador Por otro tanto En México En México Me parece haber leído Cuatro o cinco casos Es decir China Demuestra que es capaz De controlarlo Se le hace un anillo Bueno en parte La no declaración de pandemia También es por los números O sea La OMS enfatiza Tenemos en China 80 mil casos De una población De 1.4 mil millones De personas O sea Es despreciable Entonces por eso Indican que esto No es algo Que está suelto Que se salió de las manos Sino que es controlable Con las medidas necesarias Yo me acabo de enterar De que Chile Está enviando también A gente del Ministerio de Salud A entrenarse a China Para ver el tipo de medidas Que han tomado allá Y que han dado resultados Porque aparentemente Si bien son bastante drásticas Las medidas Y nos preguntamos Si seremos capaces De tomarlas Hay que aprenderlas Y ver qué se puede hacer Lo mismo OMS Indica Que cada país Tiene que buscar Qué medidas le son efectivas Pero tiene que trabajar En buscar medidas efectivas Claro Me imagino que hay Medidas distintas Para países distintos Porque están viviendo Por ejemplo Climas distintos El hemisferio norte Y el hemisferio sur Si tenemos mucha suerte De que Me han preguntado mucho Esto de la temperatura De si es que La temperatura afecta o no El virus Son múltiples factores Principalmente Temperatura y humedad Son los que más afectan Estos virus A menor temperatura Duran más tiempo Entonces Si van una gotita Y esa gotita Hace menos calor Se evapora menos Hay más humedad La gotita dura más tiempo Suspendida Y puede llegar a otra persona Con mayor probabilidad Con más frío Dura más Dura más Exacto Con más humedad También es más favorable Para el virus Entonces estamos en una condición Actual aún De altas temperaturas Y estamos en un clima Bastante seco ¿Cierto? En la región metropolitana En la región central Esto varía En Chile Y a medida que va llegando El invierno Va a llegar la humedad Y va a llegar Las bajas temperaturas Y esto van a ser condiciones Propicias para la Presencia y propagación Del virus Porque también una cosa Es que llegue Y de ahí se propague Entonces puede llegar Pablo Se está trabajando Me imagino En vacunas En alguna vacuna Y se parte De algún punto O se parte De cero Aquí O te sirve Lo que estás haciendo Con influenza O es a partir De la que se usó En SARS O en alguna de ellas Muy buena pregunta Actualmente Yo he contabilizado Unas siete iniciativas También un poquito más A nivel mundial De producción De generación De nuevas vacunas Contra coronavirus Incluso en Chile Tenemos Coincidentemente En el instituto En el cual pertenezco Hay un grupo De investigadores Muy destacados Que está trabajando En una nueva vacuna Contra coronavirus Basado justamente Como decías tú En tecnología O conocimiento previo Para otros virus respiratorios Entonces aquí En el caso de ellos Tenían una vacuna Contra el virus respiratorio Censicial Que también es coronavirus No Pero Son seis los coronavirus Me explicaste la otra vez Este es de otra familia Es un mono negavirales Tiene Comparte algunas similitudes En el tipo de material genético Bueno El tipo de infección respiratoria Que produce Entonces de ahí Esa coincidencia Ese sobrelapamiento De efectos Que produce el humano Ayuda justamente A que el conocimiento previo Puede utilizarse Para generar nuevas soluciones Entonces también Esa es una Hay otras En el mundo En el cual Estaban preparando Vacunas contra SARS O entender más SARS Que desapareció El SARS-1 Este es el SARS-2 ¿Cierto? De hecho el nombre formal Científico Es SARS-Coronavirus-2 Y ahí con las veces Estuvieron peleando Quién le ponía el nombre Y cuál era el nombre Entonces hay gente Que trabajaba en el SARS-1 También trabajó Una vacuna Y ese conocimiento Sirve también Para establecer Las bases De una nueva vacuna Ahora Hay que considerar Que quien cree Quien vaya a crear La vacuna Que no es inmediato Tarda tiempo Hay ensayos de seguridad Y efectividad Que hacer Y cada iniciativa Va a tener prioridad En la región Donde se está desarrollando Entonces Es muy importante también Que como región Como Chile También invertamos esfuerzo Nosotros en Buscar una vacuna Que nos pueda beneficiar A nosotros O la región En los plazos Que nosotros también necesitamos Y con las características Que se den para Chile Que ya explicaste Que son distintas A las que se pueden dar En China por ejemplo Exactamente Y a un costo Asequible a la población Hoy Estados Unidos Se juntaba Mike Pence El vicepresidente Con farmacéutica Y hablaban De una vacuna Alcanzable No gratuita Entonces Claro Y prioridad Va a ser primero Obviamente local Y después Más global Entonces es importante Que se descentralice La producción De vacunas Que también Regiones como la nuestra O Chile Tenga capacidad De producir vacunas Para los intereses Nuestros De nuestra salud Pablo González Académico De la Universidad Católica Y investigador Del Instituto Milenio Inmunología Especialista en virus Como usted se habrá dado cuenta Te agradecemos mucho Esperemos que la próxima vez Que nos veamos El aumento No haya sido Tan explosivo Como el que tuvimos En casi dos meses Que nos vimos La última vez Sí, es encantado Estar aquí Gracias Pablo Hacemos una pausa Y ya volvemos Aquí en Vía Pública Podrán revertirse Los efectos Del coronavirus En la economía mundial Sí o no Era la pregunta Y ahí está la respuesta El 61% De las personas Cree que sí El 36% Cree que no Aquí hay más luz ¿Cierto? Sí Vamos ahora A la pregunta Perdón A nuestro 24 horas.c Nuestro portal de noticias Quien Encabeza Justamente Con temas de salud Por la subsecretaria Daza Por coronavirus Dice 40 casos descartados Que ya se han investigado En nuestro país Que hubo un aumento Con alguna sospecha Por los 40 casos descartados 300 en seguimiento Y 200 personas Dadas de alta A este seguimiento Así que Más información Allí en 24horas.cl Vamos al tiempo Las temperaturas En Santiago En este momento A ver Tenemos 18 grados Con una décima Y para mañana En esta región Se espera Mañana martes Despejado Y una máxima de 33 Y para el miércoles El termómetro Sigue subiendo 34 grados De máxima También despejado El martes y miércoles Entonces Otras regiones De nuestro país Que lo que ocurrirá Mañana En Erapanui En la región De Valparaíso Tendrán en la isla 26 grados Como máxima Y cielos nublados En los vilos Región de Coquimbo Estará nublado Y una máxima Probable de 20 grados Un día Un día como hoy Pero en 1962 El año del mundial De Chile Nació en New Jersey John Francis Bon Jovi Conocido por su nombre Artístico como Bon Jovi Sencillamente ¿No? Hoy el músico Actor Compositor Y productor musical Cumple 58 años Reconocido por ser El vocalista Y líder De la banda De rock Bon Jovi Forma parte Desde 2002 Desde el prestigioso Salón de la fama De los compositores En 2012 John Bon Jovi Se situó En el número 50 En la lista De Power 100 De la revista Billboard Un ranking Sobre las personas Más influyentes En el negocio En el entorno De la música Esta noche Despedimos Vía Pública Justamente Con Bon Jovi En la ocasión De 1986 Living on Pride Todo Un clásico Infantable En cada concierto De la banda Muy buenas noches Y gracias por venir ¡Gracias por ver el video!